El otoño significa vuelta a la rutina, frío, días cortos... Sin embargo, seguro que hay algo que consigue que esta estación del año sea tan especial como el resto. O incluso más, diría yo. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo ver llover. Eso sí, siempre que sea viéndolo detrás de un cristal, bien protegida y resguardada para no mojarme mucho. Tengo el armario lleno de jerseys gorditos y calentitos, de todos los colores y estampados. Pero es que me encanta ponérmelos y sentir que me dan la energía suficiente para poder salir a la calle. Uno de mis planes favoritos es sentarme en mi cama, taparme con una mantita y ver alguna serie o película. Ya sea sola, con mi novio o con los amigos. También me gusta mucho encender velitas por toda la casa, para así iluminar un poco las tardes oscuras. Sobre todo si son velas con mensajes bonitos como esta. Y además de velas, no puedo evitar llenar cada rinconcito con lucecitas. No sé, siento que la casa es mucho más acogedora, sí. Y ahora que empiezan las tardes de estar en casa, me gusta buscarme algún proyecto DIY o manualidad que suponga estar muchas horas sentada y concentrada. Ahora mismo quiero hacer un mapa en este corcho para colgarlo encima de la cama. También me encanta llegar a casa, abrir el cajón de los calcetines calentitos y elegir unos para estar bien cómoda. Bueno, y también ponerme los pantalones más suaves y cómodos del universo. Me gusta estrenar abrigo, pero uno que sea suave y gordito. Esos que te pones y parece que aún sigas en casa, aunque estés a menos 10 grados en la calle. ¿Y qué me decís de las bebidas calentitas? Ya puede ser un café delicioso y humeante. O el mejor chocolate a la taza. Sí, tengo reservas aún de España en mi despensa. Y si los días de lluvia son bonitos, ¿qué me decís de las tardes de sol otoñal? ¿Y a ti? ¿Qué te gusta del otoño?